Y con Jorge Merina, ¿cómo fue esta relación? Con Jorge, aprendí mucho de Jorge. Jorge, el tiempo que me tocó de compañero, pues era una locura, ¿no? Lo que vivíamos con el éxito de la banda. ¿Pero llegaron los golpes? De hecho, tuviste un gran encuentro. Sí, total, total, espectacular. Me dan el teléfono y un día le digo, hijo, tu padre. Y dice, hola, papá, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Dónde vives? ¿Aquí y tal? ¿Nos vemos? Sí, ya está. Bienvenidos a Llegó la Hora. Bienvenidos a una emisión más de Llegó la Hora. Mi nombre es Mónica Noguera. Y pónganse cómodos porque durante los siguientes 60 minutos haremos un recorrido por la vida de dos íconos de la música. Vamos a conocer al primero. El gran Carlos Baute nos acompaña en este. Llegó la Hora. Bienvenido, mi querido. Hace cuánto que no nos veíamos. No sé, pero por ti no pasan los años. Y los que pasan son buenos. Qué divino. Sí, sí. Un encanto este hombre. ¿Sabes qué me gusta de ti? Tu acento. Que no lo has perdido. Tus orígenes. ¿De dónde vienes? De Venezuela. Sí. Y de México. No, te imagino. No, 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 pero también eres bien mexicano. ¿Sabes qué? Todo Latinoamérica. Sí, sí, es verdad. En verdad. Y una infancia por allá en Venezuela, donde comienza Carlos, su vida. Sí, sí, total. ¿Qué recuerdas? Empiezo de pequeñito, de chavito y siempre con la música. Es más, a los ocho años fui a un escenario que era un programa así como de estos de como la voz y cosas así, pero de kids, de niños. Y tuve la suerte de estar en ese programa, lo que pasa es que ya cuando estaba en la semifinal me dio terror y no salí. Es más, me dices tapiz en el escenario. ¿En el escenario? ¿Te dio miedo escénico? Me dio miedo escénico. Claro, tenía ocho añitos, ¿eh? Ya después a los 13 ya entré en el grupo Los Chamos, que aquí fueron muy conocidos. Ah, muchísimo. Por ahí tenemos una foto, a ver si la podemos ver. No, yo soy el de la derecha. A ver, déjame ver. Es el de la derecha, ahí está. Ah, ya. Oye, a ver. El pelo que parece Farrah Fosser o Bon Jovi, no sé, una cosa. Pero es que en ese tiempo así se utilizaba, acuérdate. Y bueno, tuve la suerte de estar con muchos folcloristas, aprender muchísimo al país, inclusive me metí en danzas típicas de allí. Aprendí a bailar, los bailes típicos, varios bailes, porque son muchos. Y amo la cultura de mi país. Entonces hice tres discos así y el tercero fue el que me llevó a España. Y es rarísimo, yo siendo venezolano me fui a España y de España me vine a Latinoamérica. Es en el 94 cuando te lanzas de solista, 94. ¿Cómo fue volver a empezar? Fue diferente porque ahí toda la responsabilidad era mía. Eso es como un partido de tenis. Antes estaba un partido de fútbol, que todos éramos compañeros y uno me echaba la mano, yo le echaba la mano. Ahí toda la culpa es tuya, o sea, lo bueno y lo malo. Entonces yo dije, guau. Y era como raro porque siempre antes estábamos jugando todos. Todos, imagínate, seis niños, pa, 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 uno hablaba, se reía y tal, y ya después estaba yo solo. O sea, es como ahorita tú y yo. Así es. Lo que pasa es que, bueno, vas creciendo y ya después, obviamente siempre estás acompañado de tu equipo y todo eso. Pero cuando te paras ahí en la camarita estás tú solo y cuando estás en el escenario también. Y en el escenario estás solo. Vamos a ir a un corte, pero regresamos con tu historia. No se vayan, está aquí, llegó la hora, mi querido Carlos Roque. Regresamos. Hoy por hoy salen artistas nuevos todos los días. Y de repente uno tiene cinco millones, otro tiene diez millones, otro tiene treinta millones, otro doscientos millones de reproducciones y demás. Pero si hay un grupo que es bandera del movimiento de música de banda, es el grupo firme. Se salieron a Paso de la Reforma, que es la avenida más bonita aquí en la Ciudad de México, en uno como Turibus, pero particular, con 69. Entonces iban cantando, echándose sus tragos y demás y firmaban chamarras, daban autógrafos. Me parece una muy buena actividad. No más que le quitaran el que están chupando y les voy a decir por qué. Con Jorge, aprendí mucho de Jorge. Pues era una locura y obviamente pues él tiene un carácter muy diferente al mío. De repente chocábamos y la verdad es que sí hubo muchas, hay muchas historias, muchas alegrías. No, pero llegaron los golpes. Seguimos con más en Llegó la Hora y una de las tragedias en la música que más ha conmocionado al público fue el accidente aéreo que terminó con la vida de Jenny Rivera. Vamos a recordar de este momento. Y hoy en Llegó la Hora vamos a contarte el lado B de una historia muy trágica de Jenny Rivera. Bueno, ya ha llegado la Hora de conocer a nuestro segundo invitado. Él trae la música en las venas y su gran talento ha sido suficiente para emprender una carrera como solista. Vamos a recibir a Josie Cuenco, nosotros. Muchas gracias. Así que lindo tenerte aquí. Traje porra, no, traje porra. No, 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 es que eres en verdad alguien muy sencillo, ¿sabes? Muchas gracias. Y que trae el talento en la sangre. Fíjate que hace un momento estabas conmigo recordando la tragedia de Jenny Rivera. ¿Compartiste escenario con ella? ¿La conociste? Sí, fíjate que fue algo muy impresionante obviamente cuando la noticia, porque Jenny era muy amiga de nosotros. Compartimos no nada más el escenario en repetidas ocasiones, sino también la fiesta. Nos tocó estar ahí debajo del escenario y cotorrear y era una excelente persona, muy carismática, súper talentosa. Y en lo personal a mí me tocó ver cuando Jenny iba empezando, yo iba empezando como músico también, trabajaba en una banda local en Culiacán y la banda con la que yo trabajaba acompañaba las grabaciones de Jenny, de Lupillo, de Pedro, de toda la familia Rivera. Entonces tengo un recuerdo obviamente muy grande de toda la familia Rivera y obviamente pues cuando pasó esto de Jenny pues es increíble, ¿no? Y muy lamentable el que haya sucedido. Sí, 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 pero son experiencias en verdad para aprovechar y saber que estamos... De paso en este mundo. Solo hoy. Y fíjate, Josi, llegas en un momento a la arrolladora Banda El Limón. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí y qué recuerdos más importantes tienes? El primero lo decreté. Antes de entrar a la banda, vi a la banda cantar en un evento que coincidimos y dije yo, un día voy a estar en esa banda y vamos a ser los número uno y voy a sonar en todos lados y vamos a lograr todo lo que queramos. Ese es el primer, como quien dice, algo impactante, ¿no? Sí. Porque fue lo decreté. Duré casi 15 años con la banda. Agradezco a don René Camacho, a Fernando, su hijo principalmente, por la oportunidad y por todo el aprendizaje, sobre todo la experiencia, el éxito. Tú lo viste. Claro, por supuesto, durante años vivimos. Y obviamente un cariño muy grande para todos mis excompañeros, pero creo que en la vida son ciclos, ¿no? Hay que vivir las etapas y como en todas las familias, cuando uno tiene hijos, los hijos crecen y quieren hacer sus propias familias, es lo mismo. Tengo mi propia familia ahora, que son todos mis compañeros, mi tipo de trabajo. Y fíjate que yo creo que algo bien difícil en la vida es la toma de decisiones. Sí. Los riesgos, ¿cómo fue esa salida? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo recibieron ellos esa noticia? ¿Cómo fue? Obviamente estaba muy cómodo, para serte honesto. Simplemente que llegaron las inquietudes en ese tiempo y un día que me estaba bañando en Mazatlán, me llega así como lo mismo, ¿no? Un flachazo, una señal divina. Se acabó, dije yo. Ya, ya se hizo. ¿Y con Jorge Merina cómo fue esta relación? Con Jorge, aprendí mucho de Jorge. Jorge, el tiempo que me tocó de compañero, pues era una locura, ¿no? Lo que vivíamos con el éxito de la banda y con la gira, pues era una locura. Y obviamente, pues él tiene un carácter muy diferente al mío. De repente, chocábamos, pero creo que el tenerlo como compañero me dejó mucho aprendizaje. Y obviamente le tengo también un cariño muy especial a él, a su familia. Y también agradecimiento, porque como te digo, yo entré tiernito a la banda. Chiquito. Chiquito, tiernito, inocente, no sabía ni qué onda, ¿no? Y entonces él, pues ya estaba más avanzado que yo. Me enseñó muchas cosas y le tengo mucho cariño. Y es como en una familia, en verdad. Hay roces, hay conversaciones, hay debates. Un día casi nos peleábamos. ¿Qué pasó ese día? Aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese día? Pues andábamos cada quien en su rollo. No me acuerdo ahorita en este momento qué fue un comentario que no me gustó. Y empezó, pero ¿por qué? Y empezamos a alegar. De broncudos. Sí, a alegar, pues somos sinaloanes y somos broncudos. Y entonces uno de los compañeros, Joel Montoya, fue el que nos... No, pérense que esto... Pero lo curioso y lo bueno de todo eso, que nos discutimos en el autobús, pusieron la presentación los mejores amigos. ¿Sí me explico? O sea, profesionales los dos, la gente pues no... ni en cuenta. Y la verdad es que sí hubo muchas... hay muchas historias. No, pero ¿llegaron a los golpes o alguien los calmó por ahí? Yo soy muy respetuoso y para tirar un golpe pues tengo que esperar a recibir, o sea, a que me lo tiren por lo menos, exactamente. Sí, no, 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 y lo mejor es el debate, la conversación, el beso, exacto, y te aguantas a las consecuencias. Exactamente. Mi José querido, queremos que nos cantes. Claro que sí. ¿Cuál va a ser? Ya se hizo, ¿qué te parece? Que es lo más nuevo, lo que estoy promocionando. Ah, perfecto, sencillo. Que está en primer lugar, bueno, ahorita ya no está en primer lugar, pero estuvo en primer lugar a nivel nacional. La cantamos y es para todas las arrepentidas. ¿Cómo que de qué o qué? Y luego regresan y luego, ¿sabes qué? Aquí lo que se hizo, ya se hizo. ¿Pero no más para las mujeres? No, las mujeres la pueden dedicar para los hombres, obviamente, los hombres son mucho más robones que las mujeres. A mí me pasó una arrepentida, fíjate. ¿Ah, sí? Y ya cuando quise regresar, ya me dijeron, no, 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 ya que hablaste, ya tuvo consecuencias. Escúchala para que vea. No, 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 se me va a doler el corazón. Bueno, dale. A mí me pasó al revés, yo le dije, ¿sabes qué? Adiós. Adiós. Y regresó. Regresó, pero no, ya. ¿La dejaste de amar, tú crees? Sí, sí. No tan rápido, pero sí. Ay, va a doler el corazón, pero a ver, échatela, para mí, para mí la arrepentida. Claro que sí, vámonos, ya se hizo. Vámonos, ya se hizo. Arráncate. Hola, Moni. Te mandamos un besito desde la madre patria, para ti, para todo tu auditorio. Que Dios te bendiga, Mónica. Y que me va a recargar, en su amor. De la virgencita de Guadalupe. Vamos a cantar por una bónica cantidad. Aceptamos vales, tarjetas de crédito. ¿Y qué más aceptamos? De todo. De todo. Y ya estamos de regreso. No olviden darse una vuelta por nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar contenido exclusivo del programa. Y como saben, en Llegó la Hora, nos gusta estar más cerca de nuestros artistas favoritos. Y es por eso que en esta ocasión nos lanzamos en exclusiva a conocer a alguien muy especial. Vamos a ver de quién les hablo. Bueno, pues hoy voy a conocer a la banda La Adictiva. Estoy muy contento, un poquito nervioso. Pero estoy seguro que les va a gustar, porque voy a cantar una canción con ellos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nos dijeron por ahí que aquí anda un fan que tiene muchas ganas de conocernos, que sigue nuestra música y anda por todos lados, pero no ha tenido el gusto de conocernos en persona. Ahí llegó, ¿eh? Pero dicen que ya llegó. Sí, vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo. No, Alex, ¿estás a punto de conocer La Adictiva? ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionado? Sí, la verdad, estoy muy emocionado. Estoy un poquito nervioso también. Es una banda que es de Sinaloa, yo también soy de allá. Me gusta mucho la banda, la voz de Memo, de Jerry, de Isaac también. Los conozco desde hace mucho. Buenas. ¿Qué tal, hijo? Bueno. Bienvenido. El famoso fan. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Todo bien. Qué bueno. Bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Todo el gusto de conocernos. ¿Qué canción le gusta de La Adictiva? El libro de Extinción. Vamos a cantarla. Por favor, venga, venga. No, no, pues es un gusto. Gracias por estar aquí también. Y para nosotros es un gusto también saber que a la gente le gusta nuestra música. Que vengan y nos quieren conocer porque para nosotros somos unas personas normales, ¿no? Y que venga la gente a querer conocernos se siente bonito, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, hijo, y mucha suerte en todo lo que haga. ¿Quién no dice que haya un gran compositor detrás de una persona como tú, Jerry, Memo, alguien que se dedique a la composición, no? Nuestro gran amigo y colega, el señor Pancho Barrazo, el maestro, este, que estábamos, ya hemos hecho gira con él y decíamos que tiene mucho personal, tiene muchos trabajadores, creo que son como 70 personas los que andan con él, entonces, como dicen, tiene mucha razón, que hay mucha, mucha fuente de trabajo y, bueno, que es más que sigan, pues la banda surgiendo, no para que haya más trabajo. Y que sigan saliendo bandas y que sigan saliendo... Y que sigan saliendo... Y que sigan saliendo... También con tu personalidad tan divina, mi querido Che, ¿a poco no? Y fíjate, tras tu lanzamiento como solista, no paran los aplausos, el éxito, y uno de ellos fue Colgando en tus manos. ¿Cómo llega este tema? ¿Cómo llega Marta Sánchez? Sí, eso fue en el año... España a tu vida. Muy loco, eso fue en el año 2004, la compuse en la casa de mi chica, una tarde cualquiera, hice un disco en el 2004, no la incluí, esta canción, porque la veía como una canción muy normal. En el 2005, tampoco la incluí, en el 2006, otro disco, tampoco la incluí, y en el 2008 lo hice aquí, el disco lo hice acá en México, y el productor me dice, güey, ¿no tienes alguna rola por ahí medio tiempo? Bueno, le dije, tengo una por ahí, pero es muy biográfica, le dije. Y se la empiezo a cantar, y le digo, quizá no fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino, quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Bueno, y empiezo a cantar la canción, y me dice, güey, está buena, pero normal, vamos a darle, tráetela, canta la entera, tú se la pusieron la guitarra, y después la hago la arreglo. Me voy, y le dije, dame tiempo a decirle, cambio la letra, porque le dije, ya no tiene nada que ver ahorita con lo mío, entonces, voy a cambiar la letra, le voy a dar una vuelta, menos mal que no me dio tiempo a darle la vuelta, y mira lo que ha pasado. Mira lo que es, mira cómo son las cosas y las estrellas, cómo se acomodan, y cómo llega Marta Sánchez a esta canción. Fue una idea de la discográfica, pero antes yo llamé a tres artistas, entre ellas una mexicana, mira, Laura Pausini, Laura Pausini y Rosario Flores, pero ellas dos acababan de sacar un single y no podían, en esa época, en 2008, y Laura Italiana. Pues en esa época no era la moda esa de que tú lanzas un tema semanal o mensual con diferentes tal, era como uno. Y después llamé a Paulina Rubio también, a Paulina Rubio la contraté. ¡Guau! Pero yo creo que o no le gustó o algo pasó, pero no tuvimos respuesta. Y llegó Marta Sánchez y fue increíble. A ella le encantó, pero más le gustó a su hija. Y entonces me dijo, que sepas que voy a cantar esta canción, me gusta, pero mi hija se ha vuelto loca. Y yo dije, debe tener algo la canción. Y mira, y ahí está. Y de ahí, todo es historia. Todo es historia. Fue impresionante y sigue siendo impresionante. Sí, sí, se quedó como un clásico. Lo que me gusta también mucho de ti es que eres un hombre que se ha mantenido, ha mantenido su vida privada, en verdad. Eres muy cauteloso con todo, pero tienes familia, también es importante y tus hijos son importantes. ¿Cómo es esa parte en la vida de Carlos? Mira, imagínate que mi vida, o sea, mi motor de vida son mis hijos, mi familia, mi madre que todavía vive, mi esposa. Vivo por ellos, tal cual. Entonces, cuando tenemos el primer niño, Astri y yo, fuera de mi casa. Y dijimos, el día que ya le quitemos el pañal a la tercera niña, pues nada, me voy a trabajar afuera. De hecho, tuviste un gran encuentro. Sí, total, total, espectacular. ¿Cómo fue? Mira, eso fue, fíjate, hace muchos años, lamentablemente, se metieron muchas, hubo muchas nubes grises, yo no sabía si era mi niño. Al final, bueno, después de demanda, juicio, tal, un montón de cosas, yo, una cosa tan sencilla como le dije, por favor, me pueden dar el teléfono de José Daniel. Me dan el teléfono y un día le digo, hijo, tu padre. Y dice, hola, papá, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Dónde vives? ¿Aquí y tal? ¿Nos vemos? Sí, ya está. ¿Y el apoyo de tu esposa? Y el apoyo de mi esposa, de mis suegros, de mi madre, de toda la familia. Y luego, otra cosa que fue en el momento que los niños, yo dije, vamos a hacer algo aquí con sentido común. Él empezó a venir mucho a la casa, empezó a jugar mucho con los niños, y yo le decía, juega con tus hermanitos, juega, tal, se queda a dormir, todo esto. Y ya yo cuando veía ese amor y esa conexión, que fíjate, los niños no sabían nada, y había conexión, se reían, yo estaba así. La sangre es la sangre, Carlos. Sí, qué bendición, se me paran los pelos. Y entonces le dije a ellos, hoy le voy a decir la verdad, y decía, yo comiéndome la cabeza, ¿cómo le digo? Y le dije, chicos, ¿ustedes saben que eres su hermano? Y me dicen, ¿serio, papá? Y entonces va y lo abraza, y le dice, voy a decir en el colegio a mis amiguitos que tengo un hermano mayor que me cuida. Qué belleza, qué belleza. Eso es todo. Qué linda historia. Y estás estrenando Sencillo. Sí, total. ¿Es aquí? Sí, ahí. Aquí, miren nada más, ¿quiere que se lo regale? No, quiero que me lo regale, sí, porque esto lo teníamos nosotros digital. Con Daniel, aparte con Daniel. Sí, y si me enamoro. Y si me enamoro. Y sabes que quiero que me firmes este material, porque sabemos que va a ser un éxito, y porque eres un hombre que no ha dejado nuestro país, que no ha dejado de trabajar, y no ha dejado Latinoamérica. Y sabes qué, eres un padre maravilloso, maravilloso, te lo vuelvo a repetir. Gracias. En verdad. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y nos vas a cantar otro tema. Sí, por supuesto. Vamos a eso. Adelante. Vámonos, Michali. Vamos. Y como cada semana, aquí les presentamos el Top 5 con lo mejor de la música de la semana. Aquí nomás, Andrés Alazardo, La Mejor FM 97.7, Ciudad de México. Estamos en la cabina para arrancar el Mejor Conteo en Llegó la Hora de Imagen TV. De Imagen TV, Mónica, ¿qué te parece si arrancamos con Gerardo? Eh, 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 eh. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Venga para acá, vengase para acá, porque aquí nomás Andrés Alazardo, el Topo. Para Llegó la Hora de Grupo Imagen. Amiga Moni, te mando un fuerte abrazo a todos mis amigos del estudio y a toda la gente que nos está viendo en este instante. Ya supieron quién bajó, quién subió, quién es el número uno. El próximo fin de semana vamos a saber quiénes son las cinco mejores canciones del regional mexicano. Top 5 en Llegó la Hora. Y seguimos platicando con un cantante y compositor que sabe que para lograr el éxito hay que trabajar con pasión, hay que trabajar fuerte, mijo. Si puede, ¿a poco no? Me encanta. Me encanta mi trabajo, sinceramente, pues lo disfruto mucho. Yo creo que la pasión por la música se siente, ¿no? En cada escenario. Y, bueno, estoy consciente de que para lograr el éxito hay que trabajar mucho. Aparte del trabajo, fíjense, José, siempre ha sido alguien con valores familiares muy arraigados. ¿Cómo transmites esto, por ejemplo, a tus hijos? Bueno, yo creo que la familia es lo más importante en todos los sentidos. Pues mis hijos, desde que nacieron, la más chiquita, la más grande, que ahorita ya tiene 15 años, yo ya estaba en la música y entonces toda la vida ha sido su papá en la tele. No, claro. ¿Y qué les digo? Ella es la más chiquita, mira. Ay, ve la nomás. Y él es el más chiquito, José Liceo. ¿José Liceo? Me traen locos. Tengo cinco hijos, tengo cinco hijos. Mira, tan joven que te ves tú. ¿Desde cuándo empezaste? De los 20 o 21, algo así. Joven, joven, claro. Sí, aproximadamente. Muy feliz con mi familia, la verdad. Me traen locos los niños. Ahorita los más chiquitos pues son los que me traen locos. Claro, cómo no. Y mira, además de esta vida familiar tan linda que tienes, yo por aquí quiero que nos presentes esta sorpresa ahí les va. Qué bonito, ¿eh? Ya se hizo. Ya se hizo. Ese es el más reciente sencillo. Es mi... Mientras me platicas me lo vas a firmar. Ok. Este tema viene incluido en un álbum que se llama Ya estuvo suave. Es la última canción que promocionamos del álbum porque ya tenemos preparado lo que viene siendo el próximo álbum, pero la canción se colocó en primer lugar durante varias semanas aquí en México y pues eso obviamente nos da muchas satisfacciones. Agradezco a todo el público por todo el apoyo incondicional como el club de fan número uno que son las incondicionales. Les mando un beso. Ay, un besote porque en verdad los clubes de fans son quien hace al artista en los conciertos, en las ventas, pero más que nada por su pasión. Exactamente, sí, yo agradezco sinceramente a todos los clubes, pero hay unos que no fallan. Obviamente son las incondicionales. Gracias por todo el cariño y por todo el apoyo. ¿Y nos vas a cantar? Claro que sí. ¿Un popurrí? Vamos a cantar un popurrí de lo que es la historia, un poquito lo que me tocó hacer antes de empezar esta nueva aventura. ¿Te parece? Perfecto. Ok. Bueno, no más. Ahí me lo firma este popurrí. Muchísimas gracias compañeros a todos ustedes que también forman parte de esta familia de Josi Cuen y pues adelante. Y este a lo mejor en algún momento se lo vamos a dar a alguna de las fans para que vean que sí, justamente él lo firmó. Gracias Josi, adelante. Con micro y micro. Con micro. Vámonos muchachos. ¡Bravo! ¡Bravo! Viste la mejor porra que tiene. No sabes qué gusto me da que hayas estado aquí con nosotros en Llegó la Hora. Hemos llegado al final de nuestro programa pero nos volveremos a ver la siguiente semana con nuevas historias y agradecerte Josi Cuen. Gracias. Muchas gracias. A Carlos Baute también y muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Llegó la Hora y hasta la próxima. Hasta la próxima compañeros. Muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Pues esa época fue justamente donde yo lo conozco y donde él me hace partícipe de esa felicidad y me presenta a Sarita Salazar y en esa película de Perdóname Todo llega Sarita Salazar de Miami y le dice estoy embarazada. Le da la sorpresa. Y a ver, ¿y el dueto con Luis Miguel? ¿Cuándo lo vas a hacer? Lo estoy esperando ahora que en noviembre llegue para sus shows para hablar con él.